El Ministerio de Agricultura de Seúl anuncia que el brote de influencia había detectado en una granja de condado de Gochán, a unos 200 kilómetros al sur oeste de Seúl, pertenece a la CEPA H5N altamente patógena, muy similar a la CEPA H5N1, según publicó EFE. Durante las últimas 24 horas se han sacrificado 20 militos de la granja I, tras confirmar la presencia de la CEPA H5N8, el Ministerio ha decretado que sean sacrificadas todas asares de corre el número de 3 kilómetros. Además, se han comenzado a tomar medidas iniciales de cuarentena en 24 granjas que adquirieron patos de la explotación afectada por el brote. El gobierno podría decretar aproximadamente medidas más extremas, como la prohibición del comercio de estos animales en todo el país o la retención de todas las asares y personas en las granjas de las zonas afectadas. En la primera de 2003 apareció en el sur de China un bote de infección causado por una fea pegamente desconocida de la gripe H7N9. Más de 130 personas se infectaron durante la primera mitad del año, cerca de un tercio de las cuales murieron. El pasado mayo, los científicos encontraron que el virus estaba de transmitirse de persona a persona.